Me dijeron que era el piloto del avión y pues ya saben quién es Michel esta empresa que llega, este grupo de personas que llega yo creo que nos debe dar tranquilidad a todos y no tranquilidad por la empresa que es sino porque tienen la misma idea mía Michel me comentaba que en determinado momento el independiente del Valle era un Atlético Huila mire, el gurudo del fútbol suramericano hoy en día se llama Independiente del Valle ellos son los que van a venir a coger la rienda del club Atlético Huila y eso me hace sentir, me da tranquilidad